Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con el Honor X8 de la familia de Honor en la serie X. Y este teléfono lo he tenido utilizando como mi teléfono personal en los últimos días. Así que les voy a traer una reseña, una review bastante sincera. Si quieres saber qué tal me ha parecido este teléfono, pues quédate en este video que empezamos rápidamente. Así es chicos, a este teléfono, como les decía al inicio, lo he estado utilizando como mi teléfono personal. Así que vamos a hablar un poquito acerca de este teléfono. Primero hablemos un poco del diseño. Y lo más llamativo es ese módulo de cuatro cámaras que tiene en la parte de atrás que resalta bastante. Este teléfono viene en tres colores y el color que a mí me ha venido es el color azul. También viene en un color negro y en un color blanco plateado. Que le hace ver bastante bonito, que le hace ver extraordinario. Cuando le da ahí unos rayos de luz, hace unos juegos de luz bastante bonito. Y este teléfono destaca bastante en su diseño. Por la parte de abajo, en la parte de atrás tenemos el sello de Honor allí bien escrito. Para distinguirse de las otras marcas. Una de las cosas que me gusta de los teléfonos de Honor es que hacen teléfonos bastante livianos. No pesan. Este teléfono, no sé cómo han hecho, pero pesa solamente 177 gramos. Poquísimo. En comparación a los demás teléfonos que sobrepasan los 200 gramos. Que cuando uno lo coge y está metido en el WhatsApp, este dedo meñique se dobla bastante. Eso no te va a pasar con Honor. Y además, no solamente es ligero, sino que también es bastante delgado. Mira, mi dedo es más grueso, más gordo que este teléfono de Honor. Por la parte delantera de este teléfono nos vamos a encontrar con una pantalla de 6.7 pulgadas. Con tecnología IPS. Es una pantalla LCD. Con una relación de aspecto de 20 novenos. Y una resolución de 1080 x 2388 píxeles. Es Full HD+. Y esto nos da una densidad de 391 píxeles por pulgada. Además chicos, esta pantalla tiene una taza de refresco de 90 Hz. Espectacular para los juegos, para que no te pierdas ninguna partida. Y por la parte superior solamente vamos a encontrar un micrófono. Y por la parte izquierda del teléfono encontramos la bandejita para la tarjeta SIM. O para dos tarjetas SIM. No tiene memoria expandible. Pero viene con un almacenamiento mínimo de 128 GB. Así que tienes un almacenamiento bastante bueno. Con una tecnología UFS 2.2. Este teléfono va a correr bastante rápido. Y por el lado derecho del teléfono encontramos los controles de volumen. Volumen arriba, volumen abajo. Y el botón de prender, apagar, bloquear, desbloquear. Y lector de huella todo en uno. Por cierto, este lector de huella va bastante rápido como todos los teléfonos hoy en día. Y por la parte de abajo lo que vamos a encontrar es el jack de 3.5. Así que vamos a poder escuchar nuestra música con el Honor X8. También encontramos ahí al costado un micrófono. Y también vamos a tener a un costado el puerto USB tipo C para la carga de 22W.5. Así que va a cargar relativamente rápido. No es la carga más rápida en este rango de precio. Pero 22.5W va bastante bien para una batería de 4000 mAh. Y ahí al costadito vamos a encontrar el altavoz. Por cierto, es el único altavoz. No tiene sonido estéreo. Se escucha bastante bien. Se escucha fuerte. No resalta mucho en graves ni tampoco en agudos. De todas maneras es un audio que no te hace quedar mal. Ahí les voy a dejar un clip para que ustedes puedan notar qué tal se escucha. Y ahora vamos a hablar acerca del corazón de este teléfono. Ya que viene con un Snapdragon 680. Un procesador construido en 6 nanómetros. Así que va bastante bien este teléfono. Y en la GPU viene con la Adreno 610. Ya hablamos acerca del almacenamiento que viene con una velocidad de UFS 2.2. Y también viene con una RAM LPDDR4X. Por cierto, la capacidad de la memoria RAM es de 6 GB. Y además trae 2 GB extras. A los cuales Honor lo ha llamado Honor RAM Turbo. Que por cierto, va bastante bien. Solamente agregando 2 GB de memoria RAM virtual tomados del almacenamiento. Va bastante bien. No sé qué es lo que ha hecho Honor. Comprime bastante las aplicaciones en segundo plano. Y tú puedes tener varias aplicaciones en segundo plano. Como ustedes están viendo allí en el video. Y estas no llegan a cerrarse. E incluso tuve 3 juegos abiertos sin ningún problema. Chicos, esto no suele suceder en teléfonos. Ni siquiera de la gama alta. Ya que los juegos suelen reiniciarse. Por lo general se suele hacer las pruebas solamente en calculadora. En una red social. En administrador de archivos. Y no tanto en aplicaciones como varias redes sociales. O algún juego. Así que la Honor RAM Turbo. Check porque si funciona. Ahora hablemos también acerca del software. Y este teléfono viene con Android 11. Creo que no tengo mucho que decir acerca de Android 11. Hubiese sido perfecto si hubiera venido con Android 12. Pero de todas maneras ahí tenemos Android 11. Y estamos seguros de que va a actualizar a Android 12. También la capa de personalización que trae es Magic UI versión 4.2. Ustedes han tenido un teléfono de Huawei. Les va a ser bastante familiar esta capa de personalización. Por cierto, atentos que mañana sale un video utilizando un poco esta capa de personalización. Algunos truquitos. Algunas configuraciones que estoy seguro que les va a interesar bastante. Así que suscríbase porque si no se va a perder el video de mañana. Hablábamos hace un momento de potencia del procesador. Y vamos a ver qué tan bueno es este procesador en los juegos. Los juegos que yo he probado para este teléfono son el Dust Settle. Y va bastante bien. No tiene ningún problema. Luego he probado el Crash. Y el Crash también va bastante fluido. Incluso en la multitarea. Saliendo del juego. Regresando. No me causa ningún problema. Luego he probado el Gun Bug. Que también va bastante bien. Va perfecto. No he tenido ningún inconveniente en estos juegos. Por cierto, no son de gráficos muy altos tampoco. Y casi para terminar he probado el Free Fire. Que corre también genial. No he tenido ningún inconveniente con este dispositivo. A estos juegos los puede levantar sin ningún problema. Pero luego viene el dolor de cabeza para los teléfonos de esta gama. De este precio. Y he probado el Genshin Impact. El Genshin Impact me ha abierto en gráficos bastante bajos. Y a pesar de eso he tenido por ahí uno que otro lag en el juego. De todas maneras va bien en gráficos bajos. Pero cuando empezamos a jugar por ahí que nos va a dar uno que otro lag. Sobre todo en este juego. En los demás juegos me ha ido súper bien. No ha habido ningún problema. Solamente con el Genshin Impact el teléfono ha sufrido un poquito. Por cierto, no hemos hablado acerca de las cámaras. Y la cámara principal del Honor X8 de El Extraordinario. Es de 64 megapíxeles. Y saca fotografías en luz del día bastante bien. Ahí podemos ver a una imagen. Incluso cuando hacemos zoom no se pierde el detalle. Las fotografías se ven bastante bien. Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes. Y me han gustado bastante. Luego tenemos una cámara gran angular de solo 5 megapíxeles. Y uno puede decir 5 megapíxeles no van tan bien. Y si es cierto, cuando hay baja condición de luz. Esta cámara no resalta mucho. Sin embargo, cuando lo probamos en buenas condiciones de luz. Ahí ustedes pueden estar viendo el resultado. Me ha sorprendido. A pesar de ser de 5 megapíxeles. No sé qué trabajo han hecho por ahí en software. Va bien. Pero recuerden en buenas condiciones de luz. Luego tenemos dos cámaras más de 2 megapíxeles. Una cámara macro. Que ahí ustedes pueden estar viendo la calidad. Es la calidad de una cámara de 2 megapíxeles. Y luego tenemos la de 2 megapíxeles más. Que es de profundidad. Para hacer allí algunas fotografías en modo retrato. Y finalmente tenemos la cámara selfie de 16 megapíxeles. Y ahí ustedes pueden estar viendo los resultados. Son buenos. No muy resaltantes. Ni tampoco son malos. Así que se mantiene en una media. Comparado a los demás teléfonos de esta gama. Y por último les voy a dejar una prueba de video con la cámara principal. Y también con la cámara selfie. Para que ustedes puedan estar viendo allí. Por cierto la estabilización no resalta mucho en este teléfono. Esta es una prueba de video con la cámara principal del Honor X8. Ustedes pueden ver allí. Qué tal va la colorización. El tema de imagen y la estabilización. También un poco lo que es a contraluz. Es así como se ve. Y esta es una prueba de video con el Honor X8. Aquí estoy grabando y caminando a la vez. Ahí pueden escuchar cómo va el tema de los micrófonos. Cómo se ve a contraluz. Me mantiene enfocado. Quema un poco los cielos. Aunque en realidad está un día bastante nublado. Así que no está quemando mucho. Y esos son los resultados. Como ustedes pueden ver. El Honor X8 es un teléfono bastante elegante. Creo que está resaltando bastante en el diseño. En el peso. En el grosor. En la RAM Turbo. Que nos permite tener una multitarea bastante amplia. Sin perder la información en la aplicación que estábamos anteriormente. E incluso han trabajado bastante. Para que cuando tú estés en juegos. Y te entra una llamada. No pierdas tu partida. Honor se ha esforzado bastante. En estas características. Que realmente resaltan en un teléfono de esta gama. Sin embargo. Siento que les falta pulir un poquitito. Sobre todo en la gran angular. Y también en lo que es en video. Ya que la estabilización. Ahí sí que es un puntito débil. Para los amigos de Honor. Y eso ha sido todo por este video. ¿Qué te ha parecido a ti? Déjame aquí en los comentarios. Si tienes el Honor X8. ¿Qué piensas? ¿Qué características resaltas más? Y nos vemos en el próximo video. Recuerda. Yo soy Fersa Vala. Si tú quieres darle un vistazo al Honor X8. Aquí te voy a dejar. En la descripción de este video. Las redes sociales de Honor. Y nos vemos la próxima. Recuerda. Yo soy Fersa Vala. Bye bye. Bye bye.